Les saludamos en JavierSolorzano.com ¿Cómo está? Ayer se dio uno de los momentos quizás en donde mejor se termina por ubicar en mucho tiempo el tema de la marihuana No olvidemos cuál es esta historia La primera parte de la historia tiene que ver con una circunstancia interna del país que lo agobia, lo abruma por la violencia que provoca No son todas las drogas, pero la marihuana juega, como bien lo sabemos, un papel muy importante México es el segundo productor de marihuana en el mundo Se desarrollaron varios foros, todos organizados por el gobierno federal Estos foros, soy de la idea de que plantearon todo un conjunto de posibilidades de nuevas posiciones ante el asunto de la marihuana que incluso rebasaron los propios pensamientos del presidente Yo creo que el presidente ha tenido que ver cómo es rebasado por lo que una sociedad hoy a través de estos foros plantea La otra parte es que hubo otros foros que debemos también consignar que todavía están ahí, no acaban todavía por concretarse del todo, que tienen que ver con el Congreso Son entonces dos espacios en donde se desarrollaron precisamente estas discusiones El senador Roberto Gil Suárez tiene una posición también muy interesante que a mí me gusta mucho respecto al tema de la marihuana en donde se plantea muchas cosas y creo que tiene una posición de avanzada Lo que pasó primero en la Organización de las Naciones Unidas fue que el presidente, que no iba a ir por fortuna alguien sensatamente le dijo Oiga señor, no puede dejar de ir Mandó el presidente, había mandado a Claudia Ruiz Masilla y al final decidió él ir, que creo que era lo conducente ¿Por qué razón? Porque México era uno de los promotores de las discusiones en la ONU Estas discusiones sobre el narcotráfico, seguridad, drogas iban a ser para el año 2019 y la situación es tan apremiante que las atrajeron al año 2016 Entonces el presidente acabó yendo por fortuna sensatamente y luego puso ahí una posición que a algunos nos inquietó Nos pareció buena, pero dijimos no vaya a ser que seamos esta máxima ya conoce de que uno es candil de la calle y oscuridad de la casa Pues aquí no fue así porque ayer en la mañana el presidente en un lugar que no casualmente fue la Secretaría de Salud lanzó otras nuevas ideas Ideas que tienen que ver con el planteamiento que varios ciudadanos, ONGs, investigadores, analistas hicieron en los foros El presidente se vio sometido pero al mismo tiempo sensatamente reaccionó Esa es mi impresión ¿Qué es lo que ha pasado a partir de ahora? Que bueno, hay nuevas cosas respecto al tema Yo creo que si hay un avance real Hay algunos problemas que todavía vamos a tener seguro y que a ver cómo los resolvemos Primero, uno de ellos es si estamos subiendo el gramaje de 5 a 28 gramos por persona vamos a seguir en el mismo tema podemos tener más marihuana y podemos consumirla cada quien sabrá lo que hace pero aquí hay una variable que es una variable fuertísima y esa variable fuertísima tiene un nombre y apellido ¿Cómo se consigue la droga? porque estamos planteando una política liberal en un sentido y en el otro sentido ¿Cómo se va a conseguir la droga? ¿Cómo se va a conseguir la marihuana? en las esquinas y entonces se va a atacar así, atacar directamente a quienes la venden y entonces otra vez ahí tenemos un círculo vicioso sin embargo, pienso que es un avance porque esto va aparejado a otras decisiones como el de la marihuana medicinal hacia dónde vamos yo diría que dimos un avance y un paso muy importante tarde que temprano vamos a tener que discutir y en su caso aprobar el tema de el uso de la marihuana con la marihuana de uso lúdico es decir que la gente como quien se eche un trago se eche un toque y yo creo que en eso tenemos que ir pensando que va a pasar si de hecho pasa hay que ver cómo le hacemos para que pase en un marco de carácter legal en Estados Unidos se va a discutir en el mes de noviembre y seguramente se va a aprobar entre otros estados en California el uso lúdico de la marihuana creo que dimos un paso adelante a qué se debe este paso a que no dejamos de pensar en lo que tiene que ver en los consensos en que la sociedad se manifestó y que el gobierno sensatamente se subió precisamente a todo este proceso queda otra parte no hay una panacea queda otra parte y esa otra parte tiene nombre y apellido y esa parte es el tema de la seguridad el tema de la violencia y el tema de los cárteles de la droga y particularmente esta cuestión que tiene que ver con la marihuana que seguramente tendremos que hacer un replanteamiento más profundo tarde que temprano diría yo en este tema avanzamos nos falta pero avanzamos no es la panacea sigue el tema de la seguridad en medio y eso no lo podemos soslayar pero si usted me permite una mínima conclusión avanzamos y se debe a que todos vemos el asunto independientemente de ideologías más menos de la misma manera sabemos en lo que estamos metidos somos el segundo productor de marihuana que tendría que pasar acá adentro pensar las cosas diferente como creo lo estamos empezando a hacer le mando saludos javierzolorsano.com pasela bien